Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y está bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito, un servicarro y en la guagua te lo di Es que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes, un poco picantes, pero elegantes Tantas joyerías, nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y está bellaquea Calla y está bellaquea Calla y está bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me junto bebé pero estoy pendiente de ti Los prines están full, las motos full de gasolígar Vistas dos climatean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esculeados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba Habrán de un mes Habrán otra pero les piché El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te rofrí y